Mi nombre es Laura Cedes, soy educadora ambiental y hoy vamos a construir un comedero para aves urbanas con materiales reciclados. Los materiales que vamos a usar el día de hoy son una garrafa de agua de 5 o 6 litros, una botella de 500 mililitros, unos alicates, tijeras, cúter, un clavito, una lija, pintura, unos pinceles, silicona caliente, una mangarita y alambre. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra garrafa en dos partes. Vamos a hacer una formita de toldo en la parte que hace de tejado. Pues perfecto, ya tenemos nuestro tejadito con la formita de toldo. Con ayuda de papá o mamá vamos a quitar esta arandela y todas las arandelas de las botellas que vayamos a usar. Vamos a abrir tres aberturas en la parte de abajo de la botella. Recordad, no muy grande, porque esta botella va a ser nuestro dispensador de alimento o tolva. Vamos a pegar esta botella a la parte inferior de la garrafa. Hemos hecho un agujero en la tapa de la botella de refresco. Lo vamos a encajar y le vamos a sellar con silicona caliente. Así. Pues si lo queréis decorar y en vuestro caso la idea que tenéis es pintarlo, yo os recomiendo que primero lijéis la superficie para que la superficie adquiera porosidad y la pintura se fije mejor. Y una vez lijada, la vamos a dar un fondo de un color clarito y luego lo decoráis al gusto de cada quien. Pues ya tenemos nuestro comedero listo para colocar. He puesto, cuando se secó la pintura, una manguerita para que las aves no se hagan daño cuando se apoyen en sus patitas. Nosotros ya tenemos nuestro alpiste aquí preparado y lo vamos a echar por la boquilla. Ya veis, este va cayendo y va saliendo en la bandeja por los orificios que hemos hecho en nuestra botellita de 500 mililitros. Ya tenemos todo preparado para recibir a nuestros vecinos emplumados.